No quiero que te vayas, aún la noche es larga Cada momento nuestro, quisiera detenerlo en esta cama Qué largas son las horas, cuando tú te demoras Me vuelvo loco, esperarte me mata Amor quédate, quédate Quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo Hazme el amor, bátame de placer Amor quédate, quédate Desearte así es un beso, el cual nunca me curaré Amor quédate De ganas yo me enfermo, cuando tu amor no tengo Hazme escuchar tu voz, y verte entre mis brazos Me siento preso Qué largas son las horas, cuando tú te demoras Me vuelvo loco, esperarte me mata Oh amor quédate Quédate Quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo Hazme el amor, bátame de placer Amor quédate Amor quédate Amor quédate Quédate De serte así es tu inicio, del cual nunca me curaré Soy atraso a tu boca, a como me provocas A tus ojos de cielo, a tu risa y tu pelo A tu forma de ser Adicto a tu querer Amor quédate 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 Quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo Hazme el amor, bátame de placer Amor quédate Amor quédate Amor quédate Amor quédate Amén.